¿Qué es la democracia? Estados Unidos, cuna de la democracia moderna, fue escenario en enero del 2021 de un penoso espectáculo que supuso un cuestionamiento a toda la legitimidad de ese sistema que se ha arrogado ellos mismos el rol de ejemplo, de paradigma de lo que la democracia demostraron que no lo era. Pero el pasado domingo, más cerca de nuestro corazón, por su naturaleza latina, por la historia compartida, fuimos testigos en directo de un penoso espectáculo que ocurrió en Brasilia, capital del Estado Federal de Brasil, en donde, imitando de muy mala manera y con diferencias y con similitudes también los eventos que han sido en Estados Unidos en el 2021, hordas, porque no le cabe otra palabra para definirlos, hordas de seguidores de Jair Bolsonaro, aunque ahora ellos dicen que no, que no son de Jair Bolsonaro, sino que son infiltrados de Lula, pero hordas de seguidores de Jair Bolsonaro salieron desde el campamento que tienen instalados frente al cuartel de las Fuerzas Armadas brasileñas hace dos meses, exigiéndole a esas Fuerzas Armadas que le den un golpe a Lula da Silva, exigiéndole y llamándolos cobardes por no darle un golpe y por no violar el juramento que hicieron en su momento a los poderes constituidos. Caminaron ocho kilómetros y fueron hacia el Palacio, al Plan Alto, Palacio Presidencial, hacia el Palacio del Congreso y hacia el Palacio de Justicia. Estamos hablando de los tres poderes fundamentales en todo Estado moderno. Si fueran otro país, uno quizás no utilizaría la palabra golpe de Estado, pero por menos de ahí a Dilma Rousseff le dieron un golpe blando. Con menos de ahí, en uno de esos edificios le dieron un golpe de Estado a una mujer que había sacado más de 50 millones de votos, menos de 40 personas votando en una elección. Entonces, esto hay que tomarlo con pinza, porque el precedente que se sentó en Brasil con este golpe de Estado blando hace un tiempo, tristemente recordado y felizmente superado, nos hace pensar que no podemos tomar a la ligera esto de ninguna manera. Y fueron espectáculos penosos de hordas de salvajes, porque no hay otro adjetivo, y que me excusen algunos salvajes que son más civilizados que estos, de invadir estos espacios públicos, de destruir mobiliarios, de destruir obra de arte, de desacralizar la solemnidad de estos espacios del poder, mientras su líder estaba en Miami y ahora hoy se internó con una oclusión intestinal. Y uno se pregunta, es que hemos retrocedido tanto en la historia que hasta los golpistas también han cambiado de forma a ser, porque antes los golpistas daban un golpe de Estado en primera línea. Hay fotos de Hitler en el push de Muni en primera línea, o Mussolini que hizo la marcha hacia Roma en primera línea, y este señor a 4.000 kilómetros de distancia, alentando este desorden y desconociendo este desorden. Y seis horas después, seis horas después, entonces decide condenarlo tibiamente, justificando que eso pasó también cuando los izquierdistas hicieron eso mismo en el periodo de Dilma. Lo peor no es eso, lo más ridículo de todo es que tuvo el efecto contrario, el efecto contrario, porque si el objetivo primario era torpedear y tumbar a Lula, lo que han logrado a lo interno de las fuerzas brasileñas es la cohesión, en donde solamente los ultra radicales pueden ver que hay otro camino, pero después todo el mundo, todos los sectores, incluyendo los conservadores y el propio ejército, ha dado un respaldo y un apoyo al presidente Lula Silva, y lo que ha pasado adentro, afuera ha sido peor, porque cuando usted puede lograr en una sola declaración que Xi Jinping, que Putin y que Biden se portan de acuerdo en apoyar a la misma persona, usted le dice que no hay para dónde coger ya, porque todo el ciclo de lo que es la posibilidad de una alternancia violenta del orden está cerrado. Sin embargo, más allá de esto que acabo de decir, es penoso este escenario de radicalización de la sociedad brasileña. Es penoso que hayan líderes que apuestan a radicalizar los escenarios, porque ningún país fracturado puede avanzar en plenitud. Y los desafíos que tiene América Latina, y el doctor Nieva hablaba en su introito en el programa de hoy, Los desafíos que tiene América Latina y el mundo son muy amplios y necesitan del concurso de todas las fuerzas sociales. Entonces, si bien es cierto que Lula Silva ha ganado en este proceso, tendrá un periodo de gobernabilidad muy escabroso, muy duro, porque hay un país fracturado y toca sanar heridas. Nosotros confiamos en que ese proceso sea hecho de esa manera y respaldamos categóricamente las iniciativas y las gestiones del presidente Lula Silva, legítimo presidente constitucional de la República del Brasil. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RTC Miria. Ciencias RTC Miria. Nuc Ran, Ciencias RTC Miria. Másgoldano, Ciencias RTC Miria. Ciencias RTC IBia Vida,